Por arriba, pero no las cortas Cumeando el pollito Say cheese Que se le doña Que se le doña Que se le doña Sea una sin miradas Sea una sin miradas Me voy a poner la espalda Yo del lado Y el que ve Ya lo agarró Y la ñañeñi Y la ñañeñi Y la ñañeñi No Yo sé Yo sé Yo sé Dóblate, dóblate, mijo, dóblate. No, no puedo ni dóblate. Me estorbo a la paga. Te levanta lo que está ahí. ¿Qué es eso? Quita el sobaco, Pancho. Quita el sobaco. Quita el sobaco. ¡Suscríbete al canal!